bienvenidos revisaremos a continuación lo relacionado a las tarifas del impuesto a la renta es importante recordar que el impuesto a la renta se lo establece a partir de la base imponible que corresponde a los ingresos grabados menos los costos y gastos deducibles a esta base imponible le aplicamos una tarifa del impuesto a la renta dependiendo del tipo de contribuyente es decir si éste es persona natural o sucesión indivisa aplicamos automáticamente la tarifa establecida en el artículo 36 de la ley orgánica del régimen tributario interno que corresponde a una tarifa progresiva es decir una tabla que se establece a través de rangos de diferentes rangos en el que el sujeto pasivo llega a pagar inclusive hasta el 35% considerado como tarifa de impuesto a la renta reitero entonces para personas naturales y sucesiones indivisas aplicamos el artículo 36 de la ley orgánica del régimen tributario interno que establece una fracción básica no grabada con este impuesto dependiendo del ejercicio económico en el que nos encontremos y de acuerdo a la resolución anual emitida por el director general del servicio de rentas internas se establece a partir de qué monto se paga el respectivo impuesto a la renta recordaremos por ejemplo que a partir del año 2011 la tarifa se encontraba exenta se encontraba en una base imponible de 9.210 dólares y a partir del año 2012 en 9.720 esto implica que las personas que tengan una base imponible base imponible inferior a estos valores pues no pagan ningún impuesto a la renta reitero lo que corresponde a base imponible y no a ingresos porque la tarifa no se aplica sobre los ingresos sino que se aplica sobre la base imponible un ejemplo muy sencillo yo puedo tener ingresos de 100 mil dólares y costos y gastos deducibles de 90 mil dólares mi base imponible será de 10 mil dólares implica que voy a pagar un impuesto a la renta sobre esos 10 mil dólares sin embargo yo puedo tener ingresos de un millón de dólares y puedo tener gastos de un millón 100 mil dólares gastos deducibles yo no voy a tener base imponible porque mi resultado es una pérdida por lo tanto no voy a pagar ningún tipo de impuesto a la renta entonces veamos que la base imponible sobre la que se aplica la tarifa no corresponde a los ingresos grabados sino que corresponde justamente a la deducción a la diferencia entre los ingresos grabados menos los costos y gastos deducibles de este impuesto por esta razón es importante que los contribuyentes el momento de realizar su liquidación de impuesto a la renta apliquen la tarifa correspondiente reitero artículo 36 de la ley de régimen tributario interno para lo que corresponde a personas naturales y sucesiones indivisas para el caso de las sociedades en cambio se establece una tarifa única es decir se aplica una tarifa fija sobre lo que corresponde a la base imponible la misma base imponible que es ingresos grabados menos costos y gastos deducibles también para lo que corresponde a sociedades esta tarifa única de impuesto a la renta hasta el año 2010 tenía un porcentaje del 25% de tarifa para impuesto a la renta a partir de la vigencia del código orgánico de la producción comercio e inversiones se establece que esta tarifa tendrá una disminución progresiva hasta llegar a situarse en el 22% de tarifa de impuesto a la renta es decir cada año se va disminuyendo a partir del 2010 un punto en lo que corresponde a esta tarifa es decir que la tarifa en el año 2011 para sociedades fue del 24% en el año 2012 será del 23% y finalmente se llegará a establecer la tarifa del 22% a partir del año fiscal 2013 entonces para sociedades aplicamos esta tarifa única reitero en este ejercicio fiscal 2012 del 23% y el próximo ejercicio fiscal 2013 en adelante se considerará como una tarifa única del 22% que se aplica sobre la base imponible de este impuesto gracias en el caso de la tarifa principal este año el del 24% y el del 28% también se aceptan la tarifa de Hymael